Continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de otro tema que es también preocupante, que tiene que ver con todo el continente latinoamericano, es el tema del extractivismo, el tema del fracking, todo lo que está ocurriendo para destruir la tierra. Como diría Fidel Castro, somos los seres humanos los que tenemos sobre nuestras espaldas la responsabilidad de que esta tierra se salve o se hunda. Y en ese sentido, esta semana hubo una importante conferencia masiva en el local de la Asociación de Trabajadores del Estado de Buenos Aires, donde participaron diversas personalidades, dirigentes sociales, dirigentes populares, medioambientalistas de todo el continente latinoamericano, obviamente de Argentina, también es una importante delegación, para censurar el extractivismo, denunciarlo, denunciar todas las maniobras que se están dando en la Patagonia Argentina con el caso Chevron y toda la introducción del fracking, o sea, la fractura hidráulica que ustedes saben que está destrozando y va a destrozar la tierra igual que la soja. Nos vamos a despertar un día dentro de 10, 12 años y vamos a ver que la tierra de la Patagonia, la tierra de todo el país, está quemada, si no es destruida por el fracking, quemada por la soja. Para hablar de todo esto, hubo varias dirigentes del continente latinoamericano y con ellos estuvimos. Vamos a verlos y a escucharlos. Nos han invitado y gustosamente hemos venido a compartir cuáles están siendo las luchas de resistencia y las alternativas que se están dando al extractivismo. En el Ecuador nosotros tenemos explotación petrolera desde hace 40 años por lo menos y en este momento se está abriendo la explotación minera de gran escala por primera vez porque el Ecuador, a diferencia del resto de países de la región, es uno de los países que no tiene minería de gran escala. Entonces, en esta novedad estamos participando con gusto aquí. Aquí han llegado las informaciones de que el gobierno de Rafael Correa ha planteado que lo que se va a hacer a nivel de extractivismo no afecta al medio ambiente. ¿Qué explicación le dan ustedes a eso? Que es una tomadura de pelo. Que todos los que conocemos cómo es la explotación petrolera y minera también sabemos que es una actividad intensiva y extensiva y tenemos pruebas de ello. La Texaco, la Chevron Texaco, es una de las empresas que operó en nuestro país y uno de los juicios de la historia que ha sido conocido no solo en América Latina, sino en el mundo, es precisamente la afectación de la Chevron Texaco. Y nuevamente estamos repitiendo la historia, esta vez nos dicen que son empresas estatales, los estudios que se están utilizando, la información que se está utilizando para la explotación en el parque Yasuní, toda la produjo una empresa china, de manera que son las empresas chinas en general en el Ecuador y alrededor las que están rodeando el proceso de explotación petrolera en el Yasuní. De manera que decir que no va a haber afectación es una tomadura de pelo realmente. Él habla de un 1% solamente de territorio. Eso para ustedes es exactamente igual que si fuera un 90%. Bueno, habla del 1 por 1.000. 1 por 1, perdón. En el parque Yasuní que tiene un millón de hectáreas, eso es bastante, son 200.000 hectáreas. Él está hablando solamente de un campo, pero alrededor hay una cantidad de afectaciones. Hay tres bloques petroleros que ya están operando en el bloque 31. Hay otras operaciones. Se está afectando realmente lo que quedaba de resguardo del parque, que es una de las zonas más ricas del planeta. ¿En nombre de qué? Esta era una iniciativa que la sacamos con mucho orgullo como un avance real en este momento, por ejemplo, frente al cambio climático. Era una iniciativa de avanzada, era radical, era el poder transitar hacia una civilización postpetrolera, era una crítica al petróleo como mercancía fundamental del capitalismo. Esto nos prometía a nosotros como ecuatorianos el poder dar un paso hacia adelante en una civilización postpetrolera. No solamente reducirlo, como lo hizo el presidente de la República del Ecuador, lamentablemente a una entrada alternativa de dinero. Para los ecuatorianos se internalizó mucho más allá de eso. Y el Yasuní es parte de la identidad de los ecuatorianos. De manera que en este momento lo que estamos haciendo como sociedad ecuatoriana es sostener esa iniciativa que hoy más que nunca está sobre nuestras manos. Bueno, precisamente la intención era poder dejar de depender de ese petróleo. Nosotros tenemos que actuar responsablemente, soberanamente también, en el sentido de que también nosotros consumimos petróleo. Y para poder hacer una transición, nosotros necesitamos guardar una parte de ese petróleo. Pero precisamente la iniciativa Yasuní era un paso frente a ese dejar de consumir, frente al mundo, frente a nosotros mismos. El Ecuador es el país del viento, es el país del sol. Y en ese sentido, digamos, como política de gobierno, poco se ha invertido en poder levantar un proceso que sea de energía alternativa. Se sigue insistiendo en la explotación petrolera. Pensábamos que podíamos hacer como un paso importante en este sentido, pero ahí quedamos truncados. Bueno, lo primero que tendríamos que pensar es la experiencia que ya tiene Chevron hecha en el mundo. Y para hablar de los lugares más cercanos, en Ecuador, donde el gobierno ecuatoriano está planteando la solidaridad frente a lo que ha hecho Chevron, tanto en violación a los derechos de los trabajadores, como violación a los derechos territoriales de los pueblos. Y donde hay un juicio que fue ganado contra Chevron, y que ellos nunca han querido, aceptado pagar, que incluso se pidió en su momento al gobierno argentino que no se diera este apoyo a Chevron como parte de las represalias que los pueblos y los estados solidarios con Ecuador podían tener frente a este hecho. Y bueno, lamentablemente con la resolución de la Corte Suprema y con esta decisión política de hacer el acuerdo con Chevron, se dio por tierra con este elemento que era fundamental en términos de unidad latinoamericana y de integración. Entonces yo diría dos, tres cosas. Sabemos lo de Ecuador, sabemos también que en Venezuela hay juicios por violación a los derechos de los trabajadores, los sindicatos de Venezuela han denunciado a esta empresa por esto. Y lo que nos espera es lo que conocemos de la lógica extractivista de estas transnacionales, que es la destrucción del territorio, el no cuidado del medio ambiente, la destrucción de las poblaciones que allí están, la falta de respeto a los derechos laborales y la manera que empieza, que es la represión, a quienes se opongan a este tipo de proyectos. Es decir, la criminalización de los pueblos que resisten está muy pegada a la lógica de destrucción de territorios y pueblos. Sí, lamentablemente, la verdad, los diputados de la provincia de Neuquén son unos asesinos a sueldo de nuestra Hualmapu, de nuestro territorio, de nuestro universo, por haber firmado este acuerdo tan nefasto para toda la sociedad neuquina, para las comunidades mapuches de la provincia de Neuquén, que nos toca ser hoy víctima de una política de saqueo por parte del gobierno nacional y provincial, y peor aún, en manos de una empresa multinacional asesina como lo es Chevron, que no le bastó con haber destruido la Amazonía de nuestros hermanos en el Ecuador. Hoy viene a nuestro territorio a destruirnos, a destruir los pocos que nos estaban quedando, porque en Neuquén es una provincia hidrocarburífera de por sí, donde siempre se desarrolló la actividad convencional de la extracción del petróleo, provocando muchísimos daños irreparables sobre el suelo, sobre la tierra, sobre el río, sobre las napas de agua, y de esos daños que ha provocado la actividad convencional, nada de eso se ha remediado. Entonces, sin haber remediado todo el pasivo ambiental que han dejado a las empresas que han operado en Neuquén, deciden hoy entregarle una concesión a una multinacional para perforar más de 1.500 pozos en Neuquén, sin tener la mínima infraestructura para garantizar seguridad a la población, porque no se sabe qué se va a hacer con las aguas residuales que se van a utilizar para hacer los 1.500 pozos de fracking, de pozos con fractura hidráulica. La arena que se utiliza para la fractura hidráulica no se produce ni se vende acá en Argentina, sino que se exporta desde Brasil. Entonces, ¿de qué reconversión económica le hablan a la sociedad cuando se le dice que a partir de este acuerdo se va a potenciar la economía regional, el sistema de salud, el sistema de educación? Van a tener un giro inesperado producto de las bondades de Chevron, cuando sabemos en los tiempos reales que eso no pasa, que eso no va a pasar, y que lo que va a llegar a pasar es que se militaricen los territorios en Neuquén de las comunidades mapuche, porque los pozos que pretende explorar y explotar Chevron no están en la casa del gobernador Jorge Zapag, no están en casa de los 25 diputados que aprobaron anoche el proyecto de exploración, están en nuestros territorios, en territorios mapuche. Entonces, lo que va a pasar va a ser eso, de que vamos a tener territorios militarizados, defendiendo una política de saqueo por parte de la multinacional y el gobernador siendo el principal gerente de la multinacional, con todo un sistema de seguridad jurídica para las multinacionales que hoy operan en Neuquén, que no es tan solo Chevron, tenemos a Petrobras, tenemos a Total, tenemos a la americana Apache, Plus Petrol, Panamérica, Jaliburton, más allá que sean empresas de servicios, son empresas las que tienen los camiones bombas para hacer hidrofracturas, es Jaliburton. Entonces, lo que nos espera es un futuro bastante preocupante y es por eso que tratamos de incentivar a la sociedad a reflexionar sobre lo que significa este tipo de política en los territorios. Y ahora, para terminar, también vinculado, obviamente, a toda esta denuncia que se hace contra la introducción del fracking, hubo una movilización allí en Neuquén, donde precisamente se firmó el acuerdo entre YPF y Chevron y allí participaron los trabajadores del Estado, junto con organizaciones populares que se movilizaron en la ciudad de Neuquén. Esto es lo que dijo Julio Fuentes, el secretario general de la Asociación Trabajadora del Estado a nivel nacional. Que ayer, una vez más, dio nuestra de coraje, de valentía y de saber qué hacer a la hora de enfrentar cuando nos están robando no sólo los recursos naturales, no sólo el futuro, sino la soberanía de nuestras decisiones. Esos legisladores tendrían que haber ayer convocado al plebiscito, tendrían que haber convocado al pueblo de Neuquén, único, soberano, a que decida qué es lo que había que hacer, como se hizo en Loncopué, contra la mega minería. Y fue el pueblo de Loncopué categórico a la hora de decir no, como lo hubiese sido, sin lugar a duda, el pueblo de Neuquino, si hubiésemos tenido la oportunidad, oportunidad que, por supuesto, habrá que seguir peleando. Pero, compañeros, todo el reconocimiento a ese coraje y a esa valentía, cuando lo veíamos a los compañeros, por suerte muchos jóvenes peleando, atrás de esa pelea estaba la razón, estaba nuestra constitución que nos aspara y estaba, por sobre todo, la gran enseñanza que como pueblo hemos podido asimilar del pueblo originario, del pueblo mapuche. Fue el pueblo mapuche el que nos enseñó a los criollos de esta provincia que valen más la vida, la tierra, que los objetos materiales. Esta enseñanza, que puede parecer muy sencilla cuando uno la tiene que decir, pero que requiere una gran complejidad y comprensión. Así que, gracias al pueblo mapuche que nos enseñó que vale más el agua que el petróleo, que hay que defender esta cuenca hídrica, la cuenca del río Limay y la cuenca del río Neuquén, que es la cuenca de agua dulce más importante de Argentina, que nace y muere en territorio nacional. Hay que defender eso, eso es la vida, no el fracking, no las riquezas, no lo que quiera el capitalismo. La vida, el futuro, el futuro de miles y miles de argentinos, de criollos, de mapuches que tenemos que seguir viviendo en este territorio. Muchas gracias, compañeros. Y una vez más, gracias por la elección que los neuquinos vieron a hacer en la calle.